Viene Es algo bonito Que rico Retrocedor nunca renuncia jamás Que hay ver este rato Tantos recuerdos Para mi amigo Morato Buenas bolas Y nos vamos a Chauver Por lo menos Es buena Vallejana Mi amigo Jaime Que está dando un abrazo Por el vino que está Y pasarla Vamos en el balonazo Allá vamos Al balonazo Hola Y nos vamos a San Ignacio Juan Luis Allá vamos Papa Capitán Charapoto Allá vamos Vamo Grande Tingo María Allá vamos Rodríguez Mendoza Juan Oco querido Vamo Verde Allá vamos Aranjo Tantí Arrita Arrita Eso Pa, pa, pa Pedro Ruiz ¡Puedo ruido! ¡Misiones de mi tierra! ¡Levanta la mano, maldito! ¡Con esta mano, arriba todo el mundo! ¡Esta mano, arriba todo el mundo! ¡Vamos! ¡Es de Chiclayo! ¡Es de Lima! ¡Ciepachista! ¡Ciepachista! ¡Radio La Vega! ¡Radio La Mejor! ¡Ah! ¡Saludos a la Jardín Pérez! ¡Jardín Pérez! ¡La olla la payecana! ¡Un arazo! ¡Se come rico! ¡Es rico, oye! ¡Y nos vamos a comer! ¡Saludos a los amigos Exxon y Enixon, con cariño! ¡Exxon! ¡Cuídeme esa nena, por favor! ¡El rinconcito tabacón ese! ¡Ya está mareada, ya! ¡Está bien en la payecana, con cariño! ¡Saludos! ¡Las bandanas, manos para arriba todo el mundo! ¡Y todo el mundo! ¡Y todo el mundo para arriba como sonar! ¡Cum, come! ¡Cum, come! ¡Muera, amigo! ¡Vaime que salga, cariño! ¡Vaile, Jaimito! ¡Mira cómo baila, mira cómo baila! Mira como baila todititititito Mira como goza, mira como goza Mira como goza todititititito Mira como penea, mira como penea Mira como penea, penea, penea Mira como penea, mira como penea Mira como penea, penea, penea ¡Eso! Solo para Jaime, que sale con cariño ¡Propotón el chato! ¡Buena mulato! ¡Eso! ¡Aviel Chukipoma! ¡Qué rico, eh! ¡Tan guayabas! Así la gente que no se baila tiene suerte ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uya! ¡Oye, gato! ¡Salud! ¡Salud! ¡Para Exxon! ¡Oye, Exxon! ¡Para Nati y Johanna! ¡Hinchas de América van! ¡Si es la primera guitarra! ¡Dime qué, 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 qué! ¡Desde Silaguapiura! ¡Dime qué! ¡Evercarhuatopto! ¡El único! ¡Falta, palma, 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 pal Levantenme la mano a los que están cansados Levantenme la mano a los hombres que están solteros ¿Dónde están las mujeres que están solteras? Las mujeres que no dependen de un hombre ¡Canta! ¡Qué hermosa canción! Así, así, eso ¡Siénteme tu corazón! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Chiquita! ¡Escuchadela! ¡Eso! ¡Eso! Para el amigo mulato a la Jerez Llope, vamos ¡Oye, mulato! ¡Simplemente inspirador! ¡Bromatón echado! ¡Buena, bromatón echado! Ahí está, bromatón echado, con cariño Para el primero musical de trompeta tropical ¡Promatón echado! ¡Eso! ¡Promatón echado! ¡Con cariño! ¡Salud, chato, salud! ¡Usa! Para Joel Berna ¡Víctor Calabay! ¡Sobre el amigo Javier Chukipapa Tamara! ¡Pipo Calabay! ¡Viva la fama hermosa! ¡Isabel Roa! ¡Rober Charmayorca! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Hola! ¡Yo quiero ver todas las manos arriba! ¡Quiero ver las manos arriba a todo el mundo! ¡Hombre que no levanta la mano porque se siente un malo! ¡Mujer que no levanta la mano porque orina parada! ¡Todo el mundo esa manito para arriba! ¡Todo el mundo para arriba, todo el mundo! ¡Todo el mundo para arriba, todo el mundo! ¡Todo el mundo esa manito para arriba! ¡Para arriba, más arriba, para arriba, para arriba, más arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Bambo! ¡Cielos Tienpales! ¡Bambo! ¡Y por aquí en mi cadera! ¡Bambo! ¡Bambo! ¡Hepa! ¡Zapatías.bambo! ¡Zapatías.bambo! ¡Bambo! ¡No y más! ¡Zapatías.bambo! ¡Y somos el razado, Wishi! ¡La gente de Chiclayo! ¡Lo mejor! ¡Es Zapatías! ¡La Hoya de la Vallejana! ¡Donde se come bien! ¡Hola mío, Axel y Ellison! ¡Y mañana vamos a comer! ¡Mañana estamos ahí! ¡Bambo! ¡Ahí va! ¡Soda Record! ¡Soda Record! ¡Farán! Edgar Meléndez Y su restaurante El Gran Cajamarquino Carmen Meléndez María Meléndez Miriam Meléndez Toda la familia Meléndez Para Hildo Sandoval Meléndez Mis primos con cariño Rosel Guayama Amores por siempre Jaime Quezá, un abrazo Maestro, maestro Sonar con la guitarra Maestro Jaime Quezá Y las alturas con las manos arriba Para el equipo Soda Record Darwin Peña Náxer de Criaguanca Lenin Omar Arriba Ahora Lucha Aníbal Chiquel La gente de Guacabamba Zapatillas.b Qué feliz Lo mejor, lo mejor Hay que cambiar esa manía Está sucia Sienten en tu corazón Chiquita Roselán Adriano Un abrazo Y su amor Más tarde viene Chiquiticos Aquí hay ño Esto se acabó Más tarde viene Chiquit Records Esa store TS Scam Chiquiticos Dios mío, yo no sé para que el público Sigue bailando, sigue gozando Chicos, un suspiro